A través del IEIE, que es el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, Julián tuvo la oportunidad de conversar con la directora del IEIE, Marta Velasco, y también con la alcaldesa local de Bosa, Lisset González. Julián, ¿cómo le fue en este cubrimiento tan importante? Y cuéntenos más a fondo de qué se trató. Bueno, Gio, estuvimos allí en la localidad de Bosa porque estábamos en la clausura de un convenio y un contrato interadministrativo, y este contrato o esta estrategia académica era prestar esos servicios del Fondo de Desarrollo Local de Bosa en la realización de actividades y estrategias de formación en educación comunitaria, educación para la resiliencia y también para la prevención de hechos directivos. Recordemos que Bosa es una de las localidades que se encuentra con mayor tasa de violencia y que, por supuesto, se puede prevenir de acuerdo con la educación. Y pues eso es lo importante dentro de esta clausura de estrategias académicas. Estuvieron presentes 146 estudiantes y ellos recibieron un certificado. Ese certificado les aprobaba este curso que tuvieron dentro de la institución y que, por supuesto, prima la visión de los egresados de la universidad distrital para ese desarrollo, ese fomento de la prevención de hechos delictivos. Y estuvimos hablando con la alcaldesa, estuvimos hablando con Lisette, ya les tengo el apellido. González. Lisette González, quien estuvo presente en el evento. Ella también estuvo entregando los certificados. Y, por supuesto, también estuvo muy, muy interesada frente a ese convenio, porque la universidad distrital está presente en todos los lugares de Bogotá. Y eso fue lo que nos dijo. Les quiero contar que nuestro plan de desarrollo local tiene una apuesta grandísima hacia el capital social. ¿Esto qué significa? Que varios de nuestros proyectos de inversión tienen diferentes beneficiarios en temas de formación, en temas ambientales, en temas de convivencia pacífica, en temas de prevención de violencias hacia las mujeres y un sinnúmero de temas. ¿Cuál fue nuestra decisión desde la alcaldía local que estos procesos de formación estuvieran soportados con una educación y formación de calidad? De ahí que tomamos la decisión que uno de nuestros principales aliados es la universidad distrital, quien nos garantiza que este resultado llegue directamente a nuestros bozunos y bozunas. Me refiero a una formación de calidad frente a esas grandes apuestas que tenemos para un nuevo contrato social y ambiental en la bosa del siglo XXI. Queremos seguir estimando y participando en este tipo de procesos, se nos vienen grandes apuestas, nuestro plan de desarrollo aún sigue vigente hasta 31 de diciembre de 2024 y vienen asociadas a diferentes iniciativas que esperamos recibir en los siguientes días por parte de comunidad a través de presupuestos participativos. Bueno, de allí estaba la alcaldesa local, Lisette González, y que claramente está súper orgullosa frente a este evento que es importante porque es en pro a los jóvenes de Bosa y claramente ella lo toma desde lo local, pero es una iniciativa que también va a beneficiar a toda Bogotá. También estuvimos con la directora del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, ella es Marta Velasco, y ella también estuvo presente en este gran evento y claramente estuvo muy orgullosa frente a los certificados, a la reacción de los jóvenes y a la apuesta universitaria, a la apuesta académica. Esto fue lo que nos dijo. Para nosotros ha sido un desafío estar en este proceso de trabajo donde la universidad ha cumplido parte de su ejercicio de misión y visión como universidad que tiene y toca todas las esferas de las localidades en este particular evento, la localidad de Bosa. Estamos cerrando uno de los talleres pedagógicos del convenio 612, el contrato interinstitutivo entre la localidad de Bosa y la universidad distrital. Son varios los retos y han sido varias las apuestas institucionales. Para nosotros es un orgullo presentar ante los miembros de la comunidad educativa esta apuesta de proyección social, con egresados, con profesionales de la universidad, con un equipo de colaboradores que han venido desde hace seis meses atendiendo este contrato interinstitucional. El contrato tiene que ver con diferentes proyectos y apuestas pedagógicas, entre ellas laboratorios pedagógicos, diplomados, con una intensidad de 120 horas y talleres específicos. Hoy cerramos el taller de emociones y de proyecto de vida y estamos con los estudiantes del Colegio Mazuela. Hemos intervenido siete cursos específicamente y, bueno, orgullosos de poder cumplir y poder llevar a cabo esta misión. Bueno, entonces, allí estaba esa intervención de los estudiantes y, por supuesto, de la universidad distrital en Bosa. Y cabe resaltar que estos son diferentes proyectos que se van a ir ejecutando a lo largo del año y este, precisamente, el que se ejecutó ayer, fue el que se cierra unas estrategias académicas para hablar de las emociones. De hecho, en el lugar había un mural, un mural muy bonito donde todos los estudiantes escribieron sus emociones, escribieron sus conflictos también de vida y qué es lo que quieran también para el mañana. Y ese mural se llamaba Ideas Luminosas. Y con respecto también a esos laboratorios, Julián, esos diplomados que estaba mencionando la directora, ¿pudo, digamos, tener un poco más de información al respecto de cuáles son los laboratorios y el nombre también de esos diplomados? No, no, precisamente no, porque es una construcción más comunada. Recuerdo a lo que estábamos hablando con la directora y, por supuesto, también con la alcaldía, es que se dan bajo las necesidades que tiene cada localidad. Y lo interesante es que como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la Universidad de Bogotá, pues va primando ciertos desarrollos y ciertas estrategias para pro de los jóvenes. Y lo interesante también de este fondo, bueno, de este contrato y convenio interadministrativo es eso, prestar que los fondos de desarrollo local primen esas necesidades. Y como lo estaba diciendo al comienzo de la intervención, es que Bosa tiene diferentes dificultades y tiene muchas que se pueden prevenir con el diálogo y se pueden prevenir cuando se reconocen ciertas emociones, ciertas, digamos, esas construcciones de la sensibilidad y la emotividad que pueden generar ciertas cosas. Entonces, estos elementos hacen que se prime más el ser humano y se prime más hacia el diálogo, hacia la construcción también de sociedad. Eso es lo más importante que se primó en este. Pero lo interesante es que se va a ir dando a lo largo del año. Claramente también seguirá vinculada la Universidad Distrital con Bosa, ya lo dijo la alcaldesa. Es un contrato que sigue abierto, un convenio que sigue abierto, que se clausura en este momento solamente para estos 146 estudiantes, pero que sigue ahí en construcción. Bueno, son estudiantes del grado 11 o décimo y 11, 11 más. Son del 11, son del grado 11, muy felices. Eso se vio la energía, fue sensacional porque es culminar algo antes de, es como entregar la tesis. Sí, sí, sí. Entonces me pareció bastante interesante desde mi plano personal, fue muy, muy emotivo. De hecho, hubo unas palabras de un estudiante del grado 11 que estuvo allí presente y decía eso. Es muy importante prevenirlas con los actos de violencia, solamente con el diálogo. Y el entender nuestras emociones es parte fundamental de esto. Entonces, allí está este contrato interadministrativo, que ya lo habíamos resaltado. Entonces, se prestó y se presta para el servicio del accionar hacia las personas que hacen parte de la comunidad educativa y que también están allí educándose. Entonces, en la educación para la resiliencia, para la prevención de hechos delictivos, formación para el fortalecimiento de las capacidades de construcción de memoria, paz, verdad y reconciliación y fortalecimiento en temas de derechos humanos y laborales de la población que reside allí, en la localidad de Bosa. Además, recordemos también que el IE es el Instituto de Estudios en Investigaciones Educativas. Es un instituto que tiene nuestra universidad distrital, que se encarga de esas investigaciones científicas educativas. Y todo este trabajo también que se hace tiene que ver con la extensión, con la proyección social, como lo mencionaba también la directora Marta Velasco, de apoyar a la comunidad, en todos esos temas de extensión. ¿Y extensión qué es? Ir hacia la comunidad. Sí, un elemento fundamental y que ayer se vio explícito en esta clausura de, digamos, del grado. Podríamos decirlo, es una clausura de estos cursos que marcan una atención después en la vida de estos jóvenes y que ya sabrán cómo expresarse de acuerdo a lo que ellos primaron. En este caso serían las emociones, las conductas humanas que podrían estar allí. Bueno, pues esto demuestra una vez más que nuestra universidad distrital sigue comprometida con la educación, con los jóvenes, muy pero muy comprometida para que ellos se puedan proyectar más y definitivamente tener todo este movimiento social de los jóvenes para que sean unos profesionales a futuro. Julián, muchísimas gracias por su información del día de ayer, un gran cubrimiento. Y bueno, vamos a seguir a la espera y continuar viendo qué sucede.